Hola treboles, estamos de regreso y hoy se viene un nuevo reto para el canal y hoy vamos a jugar solo con plantas de plantas contra zombies 1 y 2 y bueno, les voy a mostrar mi mazo y vamos a jugar con puños de hierba ya que tiene más plantas de plantas contra zombies 1 y 2 en sus dos clases, por supuesto y bueno, sin más preámbulo, ¡vamos! Anteriormente no podía completar los mazos solo con plantas de plantas contra zombies 1 y 2 pero ahora que tengo muchas más cartas, podríamos admitirlo, que sí hay que admitirlo eso está buenísimo y bueno vamos a poner el sector pincho hierba bueno a ver esto se está poniendo bueno vamos a poner otro sector pincho hierba para que él se quede sin ideas bueno, nos puso un comando de helicópteros, ese lo tengo vamos a poner una nuez y detrás de ella una repetidora para que pueda hacer su trabajo vamos a intentar descuidar a este comando de helicópteros así es nuestra técnica una buena técnica una buena técnica, por supuesto y con los retos diarios aprendo más combos y bueno espero que no nos pongan otro letal bueno, si destruimos a todos los zombies letales no nos tendríamos que preocupar de lo que están haciendo bueno, nos acaba de poner un zombidito que no podrá desistir ¡Increíble! con los hombros y ya está es Vamos a poner una papapum de emergencia Y esta cosa Para derribar a este zombie Bueno Este zombie ya perdió toda su fuerza Y bueno A ver Estas son unas buenas técnicas Bueno Tenemos a la plantena Vamos a ponerla aquí Para que obtenga más fuerza Y más salud Este zombie no podrá activar su indicador de super bloqueo Y lo vamos a atacar sin problemas Bueno Solo le faltan dos indicadores de super bloqueo por gastar Y así ya no nos tendremos que preocupar Y bueno Vamos a dejar que nos inflija daño Porque ya se está recargando nuestro indicador de super bloqueo Lo activamos Y a ver que nos sale Bueno Tienes mucha suerte Vaina Vaina del oeste La vaina del oeste Es lo mejor Que hay Imagínense Esta vaina Me gusta mucho La vaina del oeste Bueno Tenemos suerte De que podamos destruir a este Con nuestra plantena Este no tiene decisiones Ay no Nos acaba de poner Un poda a la vaina Bueno Por suerte tenemos Algo que nos ayudará A ver A ver Bueno Aunque hayas cambiado mi entorno Te derrotamos Bueno Estas técnicas son muy buenas Díganme en los comentarios Si a ustedes también Les han funcionado Estas técnicas Que yo utilizo Reto completado Y bueno Bueno Espero que les haya gustado Si eso sí Denme like Y suscríbanse Que no les cuesta nada Y compartan el video Con sus amigos Y adiós Que no les cuesta nada Quítan el video